El día de hoy vamos a empezar con una predicción que está bastante fuerte porque pues el presidente de Rusia Vladimir Putin mandó un mensaje y dijo que pues el mundo se preparara, ¿no? Que en pocas palabras que el apocalipsis venía. ¿Esto es cierto? ¿Esto va a venir? ¿Esto se va a cumplir? ¿O fue una forma metódica o no sé? O solamente está jugando o no está jugando, ojalá que esté jugando porque tenemos miedo, señores. Sí, tenemos miedo. Ahí te das cuenta que el presidente de Rusia Vladimir Putin ya regresó con más energías, lo acaban de operar, se siente muy saludable, está en junta con todos sus asesores en cuestiones de defensa de Rusia, sigue atacando a Ucrania y acaba de dar esa declaración hace como dos días que fue el 13 de junio que dio la declaración que se preparara el mundo entero, que definitivamente estamos a una merced del apocalipsis. Si querían ver completamente la ira de Rusia, él lo dijo. Iba a hacer cualquier cosa para vencer a Ucrania y todos los países que estuvieran en contra de él. Así que él dijo que el apocalipsis ya iba a estar a merced completamente de la humanidad y sí le creo. Sí le creo al presidente de Rusia porque no se anda con juego. Él cuando dijo voy a invadir Ucrania, le invadió. Y cuando está dando las amenazas contra Suecia, Finlandia, contra varios países, ahí te das cuenta que vamos a empezar una nueva época, una nueva era. Lamentablemente no ha llegado una solución con el país de Ucrania ni Rusia, sigue el terrorismo y la guerra en esa región y que el presidente sigue todavía dominando en cuestiones de la carta del diablo detrás de él. Definitivamente ahí te das cuenta que el presidente sigue teniendo ese ente malévolo adentro de él. Para decir esa palabra del apocalipsis es una palabra muy fuerte. Porque es el fin del mundo, son las revelaciones, es el último libro de la Biblia que lo escribe el apóstol Juan. Y el apocalipsis es la terminación total de todo lo que te puedes imaginar. Y la creación después del apocalipsis viene siendo la creación de Jesús y Dios mismo. Y que sí creo que va a lanzar completamente ya bombas muy fuertes, detonantes, misiles nucleares contra Ucrania, contra países que están contra él para ya completamente dominar el territorio y que nadie se meta con Rusia. Y te das cuenta de que no es una amenaza. Nada más le estoy diciendo que si te metes conmigo vas a ver el apocalipsis en tu país. Y realmente quiere venir a México. No, no, no. Quiere venir a México, a Venezuela. Cuba no le interesa tanto, pero Venezuela, México le interesa porque son países que están muy cerca de Estados Unidos. Son países grandes con petróleo y gas que él puede dominar completamente con la mano y la cintura. Ay, Moni, pues ojalá que su mirada y sus objetivos se desvíen de México y de territorio latinoamericano en general, de todos los países, porque que se quede en su país y ya. Que se ponga en otro modo más positivo el presidente de Rusia, que todo el mundo ya lo está dando por muerto, por cuestiones de la enfermedad del cáncer. No, señores, agarró más fuerza. Tiene los mejores médicos del mundo. Los rusos son muy buenos en eso. Y sí creo que le pudieron quitar el cáncer y aparte está ideando cosas nuevas y que está hablando de traer más territorios detrás de él. O sea, él quiere venir a México, eso es indiscutiblemente, y a Venezuela para empezar a invadir los territorios de una forma o de otra, pero estar más cerca de Estados Unidos y controlar. Ay, no, pues ojalá. Se vienen días difíciles, mejor dicho. Se vienen meses difíciles, mejor dicho. Se vienen nueve años difíciles de aquí hasta el año 2031. Nueve años. Nueve años. O sea que esto no va a terminar pronto. Señores, lo acaban de escuchar aquí con Moni Vidente. ¿No va a terminar rápido, Moni? No, no va a terminar rápido. Esto va para largo. Definitivamente va a cambiar la geopolítica del mundo entero en todos los sentidos. Y el cataclismo total que yo visualizo es en el año 2031 en cuestiones de guerra, de pandemias, de decesos de la humanidad. Y que va a llegar un resurgimiento realmente de la nueva era del ser humano que va a durar como mil años de paz. Pero para antes necesitamos tocar fondo y ese fondo apenas empieza. Apenas empezamos a llegar. ¿Qué cosa es tan difícil? Pobre los jóvenes, pobres. Sí, claro. Pobre los jóvenes que están viviendo una era difícil con la pandemia, ahora con el virus del mono, que ya hay como 10 casos del virus del mono aquí en la Ciudad de México. Ya hay que cuidarse, que viene siendo como la varicela, la viruela, todo ese tipo de virus que están descontrolados en toda la humanidad. Efectivamente, dijiste algo muy cierto, Moni. Pobre de los jóvenes, de los niños que se están enfrentando a situaciones totalmente... Adversas a su vida. Adversas, difíciles. Sí, yo nunca lo viví. Yo era joven que fue hace tiempo. Hace tiempo ya. Nunca viví eso de que te encerraran. No, no, nunca pasó nada de eso, amigos. Y la guerra tampoco. Y yo le dije, mi bolita, yo no voy a volver a vivir una guerra o no voy a ver nada. Me comé las palabras. Ahora sí, ahora con Rusia, que está desatado el presidente de Rusia. Desatado totalmente con esa declaración de que quieren ver el apocalipsis, él lo va a presentar en todas las formas. La gente siempre se enferma de poder. Sí, démelo a mí, que vive tan cerca de mí. Bueno, vamos a otra pregunta. Así es, así es. Mejor vámonos y cambiemos de tema.